Música ¿Y quién? La banda soleña, los caros del año, las tengo, los pruebas, traigo a mi lado, por la boca de atrás, soy hijo rojo, me cruza tu culo, salto con la toalla, la luz concibada, con el palito secado, me apuesto mi joven que sobra, abriendo todo y cortado, chiquita muy buena, me voy a acabar con el estilo, mi querida, soy enamorado. La banda soleña, los caros del año, las tengo, los wobbles, mi querido, el tipo, los hammer, la luz concibada, salto con la toalla, me ayudamos a ir alán, yo quiero que solo sean Hijateri, soltera, la luz concibada, me encantará, yo soy niño relojado, te lo pudo dejar para mí. La banda soleña, los cedos de baño, las ventas les peguen, las traigo a mi ojo por la jugarita y el ceguito rojo, le cuesta con tu de mamá Chaco por las mayas, los discos, en la margen, con la margen, sin citarse, saco de todo el tesoro, el marido, con todo y tolado, su tente muy buena, de muño, por la cual les digo a mi cara, mi cara, soy enamorado Lleva por a todas las chicas guapas enamorados, nosotros no Los cabrones que andan por acá en frente, los que están deshelando, allá atrás en la mano derecha, en la izquierda, pero nosotros únicamente somos los que les ponemos la música y ustedes ponen el ambiente como los chingados, así es que La banda soleña, los cedos de baño, las ventas les peguen, las traigo a mi lado, con la lucha de ese hito rojo, con tus campos, con tu de mamá, con tu de mamá, con tu de mamá Y sacando las playas, las pistas y las maliguelas, la lucha, su plaza, su amor, son los cedones, pasan, la lucha, con todo el colado, su tente muy buena, con tu de mamá ¡Soy enamorado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!